Hola chicos, ¿cómo se llama Yogo? ¿Recuerdas de Lego Nichago? Lego Nichago pues veo rojo como Kai Veo un traje rojo Y un sombrero así como igual me pareció Pero porque Lego Nichago pues más gana Un sombrero así como elemental fuego Pero porque Lego Nichago siempre es extraño Como la mente lo Kai y lo Gimichabe Pero vamos a continuar el cole de este lunes De Lego Nichago Y pues el login Nichago así ya pasó el login Nichago Ahora ya pasó el Kai Un sombrero, una máscara así pasó esto El cuerpo de fuego así pasó esto Bueno YouTube déjame abajo en comentarios Por favor YouTube por favor toma like Suscríbete ahora Bueno YouTube adiós toma like y adiós bye